Aún hay pensamientos divididos en nuestro país, por lo que será la vigencia del nuevo Código Penal, que a partir de noviembre en todo el país ya estaría en marcha. Sin embargo, hay que esperar que los operadores de justicia lo practiquen en los juzgados hondureños. Conocedores de la materia indican que no hay que derogar nada y reformar algunos artículos. Bueno, yo primero debo decir que es un error derogar el Código Penal nuevo, porque eso moderniza el derecho penal en Honduras. Este fue un tema que ya tuvo una discusión, que duró varios meses la discusión, que muchas personas opinaron. Y resulta que ahora, por ejemplo, vienen algunas ONG, y he visto que la empresa privada acompaña esto, pidiendo derogar el Código. A mí me parece que si alguien considera que una reforma de ese código le va a traer un perjuicio injusto, ¿verdad? Un perjuicio injusto, ok, hay que reformarle, hay que hacerle alguna modificación, porque todavía eso es posible ahora y en el tiempo. Pero lo que pasa es que estoy viendo unas ONG pidiendo la derogatoria, que son ONG que están desprestigiadas, que son las que nos han dicho que elijamos a los magistrados en este proceso y luego resulta chusco, que elijamos a tal representante de tal manera y luego resulta chusco. O sea, las propuestas de estas ONG que yo miro que acompañaron a la empresa privada son propuestas que no han provocado ningún beneficio al pueblo hondureño. Los empresarios, así como diferentes organizaciones en el país, manifiestan que antes de noviembre se debe ver una reforma en un nuevo Código Penal que entra en vigencia en ese mes. Con el apoyo en cámara, Héctor Mengíbar, les informó Román Paz, Noticias.